Realmente tenemos que seguir dando cuenta de los casos de violencia en las escuelas, de bullying. En este caso, una joven de 14 años, una chica, una adolescente, fue atacada, fue golpeada por sus compañeras en la escuela, hasta le cortaron la cara con una navaja, mirá. Pude hablar con ella después de todo esto, me dice, mami, ¿qué es lo que está pasando? Le dije, bueno, lo único que le dije es que estoy haciendo esto para que no le pase a otra compañerita lo que a ella le pasó a otros chicos. Lo que a ella le hicieron. ¿Cómo está de ánimo? Le vimos el rostro muy golpeado. ¿Cómo le explicas la situación? Y no tengo una explicación porque por más que le busque, no sé, en este momento no tengo una explicación para darle. Lo único que le digo es que tenga fuerza y que va a salir adelante y que yo no la voy a dejar así. Luché por ella, yo siempre la cuidé tanto y eso es lo que más me duele, que otra venga y que le arruine la cara, el rostro que ella tenía. ¿A ella ya la habían amenazado en algún momento? Sí, la misma chica lo amenazó en abril, empezó la amenaza. Pero después ella vino muy contenta, me contó que se hablaron, mami me dice, hoy hablé con Brenda, me dice, está todo bien. Y yo también me puse contenta porque al principio la amenazó y después que se hablen, eso para mí era lo mejor que pudo pasar. Pero ayer, el martes, fue todo lo contrario de lo que yo esperé.